Para mí Hernán fue un antes y un después. Yo antes de Hernán había trabajado en pequeñas participaciones, había hecho teatro, había estado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero no me había tocado eso de cruzar el charco e irte a una superproducción mexicana, con estar con Oscar Janada, con Víctor Clavijo, Michelle Brown, eso nunca me había pasado. Y entonces para mí eso fue un antes y un después en mi vida. Luego ya vuelvo a España y me encuentro que de repente me dicen que quieren verme en Ví a Ví y para mí eso fue un subidón de no me lo esperaba y vamos, tocando las palmas la verdad.